Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Vamos a revisar ahora informaciones relacionadas a quien está en pantalla. Es el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ratificó el apoyo al pueblo de Venezuela y al restablecimiento de la democracia. Este martes viajó a Miami para reunirse con un grupo de la comunidad latina que respalda la reelección del presidente Donald Trump. En un discurso que se prolongó por una hora, el vicepresidente de Estados Unidos le habló a los hispanos en el sur de la Florida. Desde allí ratificó el respaldo de la administración de Trump al gobierno interino de Venezuela y al deseo de la población de restaurar la democracia. El presidente Trump se ha mantenido firme con las personas amantes de la libertad en Venezuela con su legítimo presidente Juan Guaidó y estaremos con el pueblo de Venezuela hasta que se restablezca su libertad. En su discurso, Pence enfatizó los esfuerzos de la administración de Trump en materia económica reflejados en la disminución de la tasa de desempleo en la comunidad latina. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, en dos años y medio tenemos la tasa de desempleo más baja registrada para los hispanoamericanos. Donde quiera que mires, la confianza ha vuelto. Más de 13 millones de latinos pueden ejercer el voto acá en Estados Unidos. Entre 2 y 3 millones estarían ubicados en el estado de la Florida. Según las últimas encuestas, al menos el 34% tendría la intención de reelegir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos. En Miami, Doris Ceral Barado. El gobierno de Colombia expresó su preocupación por el abuso de autoridad por parte de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana contra las comunidades colombianas de la frontera, específicamente en las cercanías de Río Negro, sector La Guadalupe. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia publicó un comunicado para expresarle a la comunidad internacional la denuncia de ciudadanos colombianos que señalan que oficiales del ejército de Nicolás Maduro han abusado de su autoridad afectando a los habitantes del sector de la Guadalupe. Los afectados denuncian que mientras navegaban el Río Negro, el cual sirve como límite entre ambas naciones, los uniformados pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los trataron de intimidar disparando al aire, aunque los ciudadanos colombianos los persuadieron hasta lograr que se retiraran de su territorio. El gobierno de Colombia, presidido por Iván Duque, alertó que sus fuerzas militares defenderán la soberanía nacional y la de los ciudadanos que habitan en la frontera. El informe resalta que el régimen pretende generar alguna respuesta violenta para hacer ver a Colombia como un país agresor. El embajador de Venezuela en Canadá, Orlando Vieira, mantuvo un encuentro con su homóloga venezolana en el Reino Unido, Vanessa Newman, para dialogar sobre la crisis que afecta a la nación caribeña frente a la Commonwealth del Reino Unido e Irlanda. Ambos diplomáticos fueron invitados a un evento organizado por la Cámara Venezolana Británica en Londres. También se reunieron con la alta comisionada del Reino Unido, en donde tuvieron la oportunidad de abordar la situación de los venezolanos con los pasaportes vencidos. La ayuda humanitaria y sobre otro tipo de asistencia para ayudar a paliar la crisis que sufre el país suramericano. Destacó que finalmente el Parlamento Inglés debatió la situación venezolana. El ministro de las Américas, Alan Duncan, indicó que Maduro es culpable de la crisis y aseguró que la comunidad internacional debe trabajar para rescatar la democracia y la libertad en el país. Última pausa en esta emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Al regreso el resto de la información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!